¿Su nombre? Cipriano Francisco Tavares, presidente de la Federación de Transportistas de la provincia de Puerto Plata, Petra, Conatra, Casa. ¿Qué es lo que está pasando realmente con los sindicalistas? Que unos van a la protesta y otros no. Fíjate, nosotros estamos confederados en Conatra, la Confederación Nacional de Transporte, la República Dominicana, liderada por Antonio Manuel. En cada provincia hay un presidente de una federación adscrita a Conatra. Nosotros estamos solicitándole al gobierno una rebaja en el precio de los combustibles porque no es verdad que nosotros queremos subir el pasaje en detrimento de estos pasajeros, de los usuarios que día a día transportan con nosotros. Es una forma aberrante que la que tiene el gobierno que tiene que revisar la ley 112 en materia de hidrocarburos, la cual es una ley obsoleta. Ahora mismo el gobierno está cobrando un excedente. Por ejemplo, en el galón de gas de GLP, el gobierno se está ganando 43 pesos. Entonces, algunos transportistas están viendo que hay que exigirle al gobierno, hay que exigirle al Estado, principalmente a Nelson Pocasimó, que dirige la oficina de nutricomercio en este país. Es lamentable que estén cercenando la economía del pasajero. Estamos en contra nosotros de aumentar el pasaje, pero el gobierno y el Intran, dirigido por Claudia Pacheca de los Santos, que de transporte no sabe nada, dirigida por el Conex y que tiene el Intran militarizado, este país es para abajo que va. Nosotros somos el 35% de los empleados del Estado, del país, porque lamentablemente el gobierno no tiene donde emplear ese tipo de personas que somos los choferes, donde hay diferentes personalidades de diferentes tratos sociales. Se dice que hay unos sindicalistas que están por reunirse a puertas cerradas con el Estado, con el presidente. ¿Qué quieren negociar ellos? Mira, que nos han tratado reuniéndose principalmente con el Teniente General Rubén Fabino Sey, después con Ney Aldrin Bautista de la Policía, su asistente Ney Víctor Sánchez, Durán, el consejo de la Policía, y nosotros estuvimos conversando que no es factible un aumento ahora mismo en el precio del pasaje, porque el gobierno está en contra del pasajero. Pero no obstante a eso, han llamado a la reunión, ayer vino el presidente, esperamos que en los próximos días el presidente llame a un diálogo para que sensibilice el precio del combustible y no achacarle al usuario, el pasajero, el alza de los precios de los pasajes. ¿No beneficiará esta reunión con el presidente solo a los sindicalistas? El pueblo ve solamente a los sindicalistas que tienen que reclamar, pero ahora mismo el país necesita una revolución para poder reclamar el costo de la vida que está muy alto. Las amas de casa que también compran LP, los empresarios compran LP, nosotros los transportistas también compramos LP. O sea que hay que hacerle ver al gobierno que el país no está contento con él y no la reelección, porque la reelección es fatídica del Estado Dominicano y ahora mismo está siendo fatal para los transportistas y el pueblo dominicano. Gracias, Pimita, gracias.